La Feligresía Católica está lista para recibir a los miles de peregrinos que todos los años visitan esta ciudad chontaleña, incluso desde fuera de nuestro país. Con la bajada del santo, de la imagen de San Sebastián que tenemos aquí, le hemos bajado de su trono. Y con eso se empezaba ya la festividad. Y el once empezamos la novena, que estamos en el cuarto día y va de la siguiente manera. A las cinco de la mañana tenemos la misa de los oferentes y a las cinco y media de la tarde tenemos el rezo de la novena aquí en el templo parroquial, seguido de la santa misa, en la que se consagran los ministerios, los grupos pastorales, los movimientos de la parroquia. Y durante el día y durante la noche, depende, sovaría, la imagen de San Sebastián, la réplica, pequeñito, se va a los barrios, a una casa, a una familia, y allí se la se ve de día y de noche. El día 19 tenemos la gran vigilia, que será amenizada por Rolando Loza, el cantautor salvadoreño, y a la vez por el coro de Santiago de Huasco. Empezará eso de las siete. Es el día en que vienen los peregrinos, por lo general con mucha afluencia de la parte de Juigalpa. Se me había olvidado que también en la mañana tenemos el tradicional tope, a las diez de la mañana, y a la una de la tarde tenemos la santa misa. También nos gusta arreglar o hacer esta fiesta en tono bastante religioso, y por eso ya es tradición que el 19 de enero se bautizan muchos niños, se bautizan muchos niños. Este año andamos alrededor de unos 60, 70 bautizos. Y entre ellos vienen algunos vestiditos blancos, como es tradicional, pero algunos también vienen vestiditos de San Sebastián. Y por eso la gente llama, ¿qué color vive San Sebastián vestido? Aprovecha para decir que va rojo con... Luego el día 20, que es el mero día de la solemnidad en esta parroquia, porque hay que tener en cuenta algo que San Sebastián en la Iglesia Católica, en el rito romano, es memoria libre. Memoria libre, eso para los liturgistas y para los que entienden un poco del asunto eclesiástico, eso es que si quiere se celebra y si quiere no. En Acoyapa se celebra como festividad, solemnidad, porque es el santo patrono de la ciudad, de esta parroquia. Entonces tenemos la solemne eucaristía, presidida por su excelencia, Monseñor Sócrates René Sándigo. Será a las 10 de la mañana y que también la celebrarán muchos sacerdotes del clero de nuestra diócesis y de otras partes de Nicaragua que también nos visitan. Después de esto tenemos la procesión. La procesión, la excepcional procesión se le llama porque hay muchas afluencias de gente, muchas personas que vienen a pagar promesas. Y este año, recuperando esa tradición que se sigue con el Padre Walter, estará amenizada o animada por la banda del ejército. La procesión a San Sebastián.